Y bueno, bueno, Waxi Cracks, estamos de vuelta en Granny 1 Y sí chicos, como ya me lo habían pedido y ya necesitaban Granny, o sea, de verdad que me piden Granny como piden comida, cracks A sus madres, a sus padres Me pasó Granny chicos, pero Granny es pequeña Así chicos, como ya vieron en el título, estamos de vuelta con los mods de Granny 1 Pero, a ver, a ver, espérense chicos, que esto va a estar muy épico la verdad Porque nos dimos cuenta que las mecánicas de Granny no simplemente cambian de tamaño O sea, como cuando nos enfrentamos a Granny en gigante, vieron de que con su cabezota, o sea, como estaba gigante Podía tumbar las cosas del techo, o sea, la madera, los objetos que están pegados a la pared O sea, las físicas están súper poderosas amigos, o sea, prácticamente Granny cumple con su función de ser gigante Pero, ahora chicos, Granny es pequeña, o sea, ¿what? ¿Qué está pasando aquí chicos? Recuerden dejar mínimo 300 Waxi Likes y máximo 400 para más Granny y para más Terror Cracks Y a empezarle a esto amigos, que tengo mello La verdad tengo mello porque siento que si, o sea, como Granny va a cumplir con las físicas Si Granny es pequeña va a ser muy complicada verla Y aparte, o va a ser muy lenta o muy rápida A ver, tendremos que amigos, que tratar de configurar a Granny O sea, como si el juego fuera creado por el mismísimo creador O sea, me refiero chicos, que si Granny, siendo pequeña, es muy lenta O sea, quiero ver si la puedo hacer de que camine más rápido O no sé, Minecraft 2 A ver, pero creo que haré ruido o algo para que venga la Granny Oigan, si viene pero no la veo La escucho pero no la veo Vale, vale, ahí viene Como que estaba súper lejos la vieja A ver amigos, voy a alejarme para poder ver si la puedo encoger aquí Ahí está Ahí está amigos, hemos detenido a Granny para que no me haga nada O sea, prácticamente Granny es mi amiga, se hizo buena Y ahora chicos, el momento que todos han esperado Granny es pequeña En 3, en 2 y en 1 Ahí está amigos No, no puede ser cracks Miren esto Miren esto amigos, miren esto amigos Se hace más pequeña, se hace más pequeña Escala 1 y Granny es una hormiga O sea, prácticamente Granny No, o sea, es como el tamaño como de una rata bebé, ¿no? O sea, pequeña O sea, ¿será que así de pequeña vas a matarme? A la fregada, siendo pequeña me da unos golpes como si fuera enorme Wow chicos, esto va a estar tremendo Dirán, a ver Waxi, prácticamente es lo mismo pero es pequeña, pero no Como es pequeña, va a ser más complicada verla O sea, yo de que esté jugando ahí normal De que, oh miren, ahí está el martillo Y luego de la nada me mata Granny Y yo de que, what, ¿dónde estaba? Pues obviamente estaba pequeña amigos, como una rata Por lo pronto yo voy a seguir jugando normal O más, como si Granny fuera normal amigos Así que mucho cuidado A ver, pero Ok, la escucho, tengo mello Si cumple con las físicas y las mecánicas Significa que Granny puede verme debajo de la cama, ¿no? Espero que no, porque ahí prácticamente Granny estaría súper chatada, súper rota Ay, ahí se ruido, me voy Me da miedo toparme con la mini Granny A ver, aquí reviso rápidamente No hay nada Adiós, adiós, adiós A ver, esto lo voy a abrir Es que sí va a ser complicado amigos Porque la, o sea Como va a ser más pequeña Puede que no la vea O sea, por aquí la podría estar Pero Ah, puedo guiarme con la música Pero como quiera sí será complicado verla, ¿no? Ok, voy a tomar esta pieza para la zona de abajo Solamente para dejarla sobrepuesta En la puerta de abajo A ver Ah, escucho una puerta No me digan de que Granny va a ser lenta ¡Oh! ¡Ah, no, miren! Camina súper rápido Porque es pequeña Se ve súper hermosa, la verdad Hermoso amigos Hermosísimo Ay no Ay no que me agache Ay, ay, ay La rata de Granny ¿Dónde está la rata? Eso me da miedo amigos De que prácticamente tal vez la vi Pero como es pequeña Pues no la vi Ok, tenemos un pedazo de la foto Que supuestamente me da una vida extra Bueno, creo que sí me da la vida extra Pero no amigos Creo que no me hace falta Al final siempre me paso Granny Porque soy un pro de Granny amigos Por eso merezco un like Por favor chicos Si les gusta mi contenido Mis videos Dejar su like Es gratis Y también amigos Si ven mis videos Y no están suscritos Suscribirse Porque si vienen más videos épicos Mi canal no es de Granny cracks Debo aclarar que mi canal no es de Granny Pero subo Granny Porque le va bien Porque me lo piden Mi canal amigos Es de categoría terror O sea, puede recomendarme Jueguitos aquí abajo En los comentarios Juegos De terror amigos También puedo calar juegos De otra clase Pero Creo que lo mejor sería Pues variarle, ¿no? O sea, de que sea más terror Que de risa O de Puzzles Ok amigos Este número es importante Es parte del código El código Número 2 Del cofre 2 Amigos Perfecto Bien Vamos a dejar la escopeta Con mucho cuidado Ay, 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 ay Ahora sí amigos Camino muy rápido Porque en el video pasado De Granny Gigante Me dijeron de que caminaba lento Por algo Y sí amigos Ya me di cuenta por qué Es por el emulador Que el joystick Lo puse como chiquito Y por eso mi mono Caminaba lento Pero como que yo no me di cuenta Estaba tan concentrado Que no me di cuenta Y ahorita como que Me siento más rápido Pero no crean Que uso un mod O algo O sea, miren Mi velocidad Está por defecto De fault Debo tener mucho cuidado Porque como Granny es pequeña Pues ya lo dije O sea, me vio Pero se subió ¿Qué? ¿Qué onda con la mini Granny? ¿Será que puede entrar por aquí? Nah, no creo, ¿no? Porque con la parte de arriba Pues no entro tampoco Bueno, aquí voy a hacer ruido Para que venga a por mí Y voy a ver si me da algo La de esta La de esta De las de estas Y voy a abrir la puerta Del control Ah, chicos Recuerden que estos videos De me paso Granny Pero punto, punto, punto Tratan sobrepasarme Granny con el nuevo final O sea, con la Angelina Spider Como se llame Es que va a venir, amigos Es que va a venir No hay de otra Es que no hay de otra Rápido A ver, le abro ahí Y le cierro Uy Ok, amigos Tenemos una pieza del final Me gusta Bueno, por lo pronto Voy a usar esta pieza, amigos Para Eh Cegar un poco A la Granny A la Granny chiquita Ok, ahí viene, amigos Sigue viva A ver Toma No No le pasa nada No No le pasa nada Siendo chiquita Uy, no, amigos Otro punto negativo Es que no No podemos dispararle, creo O sí Bien, tenemos una pieza Una pieza del final Nuevo de Angelina Araña De la nueva araña, amigos Uy, también tenemos Otra pieza importante Que no vi No sé por qué O tal vez sí la vi Pero no Pero no me di cuenta Eh El libro, amigos El libro Para Tomar la Spader Key La llave del Del final nuevo Ah, la fregada Que viene Granny ya Miren ¿Vieron eso? Como que me ve Pero se Se regresa Ah Blablabla Bueno Ahora tenemos que alejarnos Para que la Granny Eh Digo, para que Angelina Me deje la La llave Me la drope Y bueno También quiero calar Lo de la llave Uy, no Creí que era la La Wapunkey Quiero calar Lo del arma, amigos Lo de Dispararle a Granny Siendo pequeña Para ver si funciona Ay, ay, ay No vengas, pequeña Granny No vengas, no vengas, no vengas Aparte de pasarme Granny Pues experimentar un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo Cuando era gigante Quería calar Las mecánicas del juego Y siendo pequeña Pues ya me di cuenta Que también hay cambios O sea, por ejemplo De que No le puedo Rociar el spray No te la puedo creer No, 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 no A ver Ay, no, no, no Espérense, espérense Miren, ahí está Granny, amigos ¿La vieron? Ahí está No puede ser Ok O sea, parece que Si tiene una Una función La mini Granny O sea, una mecánica Que no conocíamos Que Como hay una carne Enfrente de ella Pues no puede verme, ¿no? Así lo veo yo No sé A ver Vamos a ver si se quedó Bugueada o algo Ay, no me digan Sigue quieta ahí Granny Miren Como que se buguea poquito A ver ¿Qué pasa si la pongo Un poquito más grande? Sigue siendo pequeña, ¿no? O sea, prácticamente A ver Vamos a ponerle Ok Se fue, se fue, se fue Como quiera, amigos Vamos a ponerla Un poquito más grande ¿Por qué no? Aquí está, amigos A ver Uno Y lo cambiamos Al cinco Vamos a ver, chicos Vamos a ver Si así está Un poquito más complicado O no sé Si era más complicado Cuando era más pequeña Ya veremos, amigos Ya veremos Depende de lo que diga el juego A ver, creo que voy a tomar El palo Y lo voy a dejar En la zona del De la nueva puerta, ¿no? Para el nuevo final Ay, ay, ay Tengo mello Tengo mello Tengo mello Ok, tenemos ahí Dos piezas que van Para la zona de abajo Falta revisar la cocina, ¿eh? Estoy ansioso De cómo se verá Granny Porque la La hice crecer un poquito más Rápido Antes de que venga ¡Ah, miren! Es chiquita Pero ya Ya no está como hormiga, ¿eh? Oigan Creo que está mejor así, ¿eh? Porque camina más Como debe de ser Bueno, tenemos la comida Del pájaro Creo que de una vez La voy a llevar Porque tengo ahí La trampilla Fácil para llevar Con el cuervo Vamos a ver qué pasa, amigos Vamos a ver qué nos da Espero que este final No me pida Abrir toda la ¿Cómo se llama? La casita esa de juguete Porque me Me da mucha flojera, amigos Porque es encontrar Los dos engranajes La llave, obviamente Así que espero Que no me pida nada A ver, cuervito ¿Qué me das? Estas pinzas No me hacen falta Para absolutamente nada Para el final Bueno Esta pieza, amigos Creo que la pondré En la Donde debe de ir Yo creo, amigos Que tenemos que ir De una vez Con la Angelina, amigos Con la araña Para poder buscar Las demás zonas Para encontrar objetos Importantísimo, amigos Importantísimo Bueno, esta pieza La dejo allá Toma Perfecto Ahora vámonos Por la llave Que dropeó La Angelina La que estaba ahí Como colgada O no sé Cómo se diga Ahí, rápido Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Vale Vale, amigos Tengo la llave Ahí está Ahí viene Granny Y ahí está, amigos Me hizo el favor De tirar mis ¿Qué? Abrió la puerta de ahí ¿What? Pero se va a cerrar, ¿no? Sí, lo sabía Bueno, voy a hacer una jugada, amigos Voy a poner la tabla Aquí rápidamente Ir por la llave Y bajarme por acá Para que no me mate la Granny Ahí está ¿La pongo? Bien, tenemos el filete De la araña, amigos El filetillo de la araña Y bueno Vamos a darle Vamos a darle Bueno, vamos a ver Si aquí hay una pieza importante Del final Por favor Una pieza de la escopeta Vale Puede servir Ponemos la primera pieza Del final, amigos Del me pasó Granny Pero es pequeñita Así que Excelente Ok Aquí tenemos otra pieza De la escopeta O sea, ¿qué? ¿Todas las piezas están aquí? ¿O qué onda? Ay, la araña está ahí Y amigos Por favor Dejar su like Para que me dé Una pieza importante Por favor Por favor Por favor Por favor Ay, amigos Por favor Del final Del final La especie El que nos puede servir Pero Pues no sabemos, amigos Tenemos la especie El que y el filete Para la araña Así que Está más o menos Depende de lo que me dé Ahí está, amigos Dejaré esta pieza aquí Para el arma Ah, pues será más rápido Así Qué tonto Ay, espero que la Angelina No se regrese Para Transformer Please, 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 please Ay, gónele Guay, gónele Ok Faltaría nada más Ah, ya tengo el Ok, amigos Prácticamente ya tengo La escopeta hecha No había visto Excelentísimo Hermoso, hermoso, hermoso La verdad Vamos a irnos al Puzzle, cracks Ya saben cuál El que está por la zona Del cuervo Es el de la puntería Ahí está Perfecto Ok, ok A ver qué me das Ay, la batería No puede ser La batería No, por favor La batería No me hace falta Pero para nada Toma Para que no moleste Vieja Creo que la voy a poner De nuevo Más chiquita, amigos Porque la extraño Ver como hormiga Porque así es como Iba a ser el video O sea, muy pequeñita Bueno, a ver, a ver, a ver La llave, amigos Del final puede estar aquí Atentos No va a estar aquí, amigos En la Playhouse Rayos Vamos a ver Si encontramos una pieza Súper necesaria Ay, 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 ay Ay, ay, araña Ay, araña No me mates, please Ay, no, no se va a voltear Ah, era por aquí Qué tonto Y yo me fui para el Para el sótano Esta es la zona nueva, amigos La que desbloqueamos Excelentísimo Por favor Las pinzas O la llave final Por favor, por favor, por favor Aquí no hay nada Ay, no, por favor Uy, no, no, no Esta pieza también puede ser útil Pero Puede que también O sea, puede que tampoco Sea tan útil, ¿no? Que digamos Cracks, por favor Mínimo 300 Y máximo 400 likes Para que me dé una pieza Hermosa Por favor Una pieza útil Mejor dicho Para el final nuevo Veo algo verde No Qué puede ser Qué puede ser Qué puede ser La sandía Llave final Por favor La palutki No te la puedo creer ¿Por qué la palutki? O sea Dos piezas Que no me hacen falta, amigos El palo ese Porque me dio una llave mala Y la llave mala La palutki Ahora sí, amigos Tengo fe de que ahí va a estar La llave del final O sea Literalmente la llave final Y faltarían también las tijeras Para cortar las cadenas ¿Dónde pueden estar? Qué rollo A ver Ponemos esto aquí Vamos a ir por el filete Y vamos a alimentar A la mascota de Granny A ver Ahí está La alimentamos por aquí Ahí está Come, 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 come Algo útil Algo útil, por favor Las tijeras Está bien, amigos Está perfectísimo Que esto sea para 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 el final Está perfecto, de verdad Díganme que aquí está Un engranaje, amigos Las FK Vale Aquí puede estar también La llave del final ¿No? Digo, en la En la caja fuerte A ver Voy a quitar esto Creo que primero, amigos Voy a hacerlo de A ver Voy a tumbar esto Aquí No te bugues, por favor Ahí está Perfecto Y voy a abrir la caja fuerte, amigos Para ver si me da Un engranaje Para la casa De esa playhouse De juguete, como se llame Por favor, amigos Que me dé Un engranaje O la llave final Por favor Rusty Paludke, amigos Tenemos la llave del final Ya, amigos Ya tenemos todo Para pasarnos Granny Pero es pequeña Tenemos todo Tenemos todo Literalmente todo, amigos Ha sido más perfecto, amigos Tenemos las tijeras Para la cadena Y la llave del final Y el palo Pues ya lo pusimos En la puerta O sea, prácticamente Hemos ganado Bien, amigos Como nos queda dos vidas Tenemos que estar full concentrados Porque Prácticamente tenemos el final En nuestras manos Quitamos el candado Del final Y solo falta la cadena Amigos Hemos ganado Por favor Dejen su like Porque Esto fue hermoso, amigos Fue medio complicado Pero hermoso Las tijeras están por aquí Tómalas Tómalas Y corre Corre, 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 corre No, 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 no No, 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 no No vas a arruinarme el final El final Épico Vamos, chicos Vamos, chicos Estoy ansioso Si en la cinemática De pura casualidad Pasan a Granny En modo pequeña, amigos De verdad sería algo Épico y hermoso Amigos Tenemos el final Cadena Y La puerta del abro Ahí está, amigos Me pasó Granny Pero es pequeña A ver Veamos qué pasaría así Si me lo paso así Ok Creo que las cinemáticas Están muy aparte De la jugabilidad Porque si hay juegos Donde Donde pueden, no sé Aparecer ahí Un ítem tirado No sé Pero bueno, amigos Como quiera me pasé Granny Siendo pequeña Súper épico Pero bueno, Waxi Cracks Hasta aquí el video de hoy Espero que les gustó Si fue así, amigos Regálenme 300 Waxi Likes Y máximo 400 Si les gustan esta clase de videos, amigos De Granny De otros terror Pero principalmente Me paso Granny Pero ya saben, chicos Suscríbanse Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!